Play Game Magazine, visítanos en www.playgamemagazine.gimdo.com O síguenos en Facebook Amigos de Play Game Magazine, nosotros vamos a Iván Taker, aquí, a Ramón Medina Que nos puedes decir, ahora, ¿qué proyectos tienes en puerta? Pues en puerta, mira, en este momento estoy produciendo un videoclip que acabo de dirigir Que fue para la victoria Verdaguer, es el primer proyecto que tengo como animación Y bueno, estoy muy contento con eso Y estoy por arrancar una serie que se llama 2 de 3 Que voy a Veracruz la próxima semana, están unas 6 semanas grabando ahí en Cine Oye, ahorita que comentas de que estás haciendo una animación ¿Nos podrías comentar un poco de esa animación? ¿Y cómo es que estás entrando en esa función de la animación? Pues fíjate que fue un proyecto que surgió así En realidad fue de pronto en una plática con Ana Victoria Ella quería hacer un videoclip para una nueva canción que está lanzada que se llama Nada Escuché la canción y ella me dijo que tenía ganas de hacer algo Que tuviera como unas atmósferas distintas y que no fueran reales, que fueran animadas Y a partir de ahí generamos lluvia de ideas Y para llegar al resultado final que es lo que estamos viendo ¿Más o menos para cuándo está la fecha indicada para salir de esa animación? Pues mira, yo tengo que entregarme a este mes A finales de este mes que inmediatamente pues estará en la televisión y en la internet, te imaginas ¿Teatro? ¿Ya has hecho? Teatro, todo, cine, teatro, televisión, aquí hay teatro, amagando Pero bueno, nada, estoy contento porque cuando voy a empezar la serie y terminando eso, bueno, ya sé que empiecen la fecha Bueno, ahorita que estamos ahora con la selección mexicana ¿Cómo has visto la participación tanto aquí de como invitado como conviviendo con ellos? ¿Cómo has visto tú esa parte? Padrísimo, la verdad es que no he podido convivir con ellos Estoy haciendo fila para tomarme la foto Pero no, no es divertido, no diario se gana una medalla de oro y no se gana en el campeonato del mundo Eso es lo que queremos todos los mexicanos Final México-España ¿España? Y acuérdate que es Brasil No, pero digo, al final me encantaría que fuera México-España Por el momento que estaba en la selección mexicana Eso sí, no es cierto Y es, bueno, Brasil ¿Tienes redes sociales? Twitter para que nos dices Twitter Ramón Medina 23 y en Facebook Ramón Medina Orellana con doble M Hola a todos mis amigos de Play Game Magazine les mando un abrazo y estén atentos a estos nuevos proyectos felicidades